Jamás en la historia en ningún país se había utilizado tantos barriles de tinta, tantas horas, tiempo, aire, tantas toneladas de papel para vilipediar a un contendiente político como lo han hecho con usted en los últimos años. Es que ahora ya hay más medios, o sea, hay más tinta, antes era menos, pero sí fue muy fuerte lo que le hicieron, tanto a Francisco como a Gustavo, a los dos, y fueron los medios y fueron los intelectuales y los legisladores, o sea, fue una gran traición. Se lo hicieron a Juárez, pero no igual, no igual a Madero. Y la forma en que asesinan a Gustavo Madero y a Basó no, es de lo más deleznable y la manera también como asesinan al presidente Madero. Es lo más negro, lo más oscuro, lo más indigno, lo más ruin de nuestra historia nacional, de la organización nacional, de la mujer. Pero eso es lo que nos dio la vida, eso es lo que nos dio la vida, que nos dio la vida, No, 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 ahora no es nada, se portan muy bien, porque la verdad, no se enojan, pero no pasa a mayores. Son buenas personas, más cuando están dormidos.